Seis de la mañana y la esperanza que se unfana de volver al río Doce, medio día y una fe que todavía pinta pa' festín Cinco de la tarde pa'l valiente y pa'l cobarde otra vez dilintil En el melodrama que se llama Medellín Esta cosa extraña de cargar a las montañas en el maletín Este amor sencillo que me cabe en el bolsillo de cualquier blue jean Este largo cuento cuyo pálido argumento son las flores de caída C, balada y lama que se llama Medellín Puedes seguir el pantalón pero al final del reggaetón La silicona no destrona el corazón Trampa de dios, templo y murdel Te hablo de vos, carta y cartel ¿Quién te dejará lo que te dejó cartel? Una bandolera disfrazada de enfermera aunque sin botiquín Una niña abuela que en la noche se desvela sin su bicodín Una afrodisiaca mulequita tan sudaca en un complejo de Berlín Es esta amalgama que se llama Medellín Pero el carajito que se burla de tus gritos sobre el trampolú Este carajito que te alumbra con cerillos sobre el polvorín Aunque quema y arde cada viernes por la tarde colorado colorín Amo el holograma que se llama Medellín Puedes seguir el pantalón pero al final del reggaetón La silicona no destrona el corazón Trampa de dios, templo y murdel Te hablo de vos, carta y cartel ¿Quién te dejará lo que te dejó guardar? Quién te dejará lo que te dejó guardar?